Cumbia Amazónica En Manantay caliente el sol, todo es bonito alrededor En Manantay yo solo estoy buscando amor En Manantay me sucedió la más bonita sensación En Manantay mi corazón ya tiene amor Amor, amor, amor en Manantay 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 Amorando, enamorando en Manantay Amorando, enamorando en Manantay Amorando, enamorando en Manantay Amorando, enamorando en Manantay Como que no hay Si el amor más bonito y verdadero Lo encontré en Manantay Oye mi amor En Manantay caliente el sol, todo es bonito alrededor En Manantay yo solo estoy buscando amor En Manantay me sucedió la más bonita sensación En Manantay mi corazón ya tiene amor Amor, amor, amor en Manantay Y como goza Y como goza Ricardo E. Bukiza Allá en Manantay Enamorando, enamorando en Manantay Amorando, enamorando, en Manantay Amorando, enamorando, en Manantay Amorando, enamorando, en Manantay Estudio 45 Gózalo ahí Detall Cumbia Amazónica Selva Latina Para mí